¿Y cuál es tu historia? ¿Mi historia? Del productor ganador de un Oscar por Entierra Hostil y del aclamado director de American History X. Buenos días, soy el señor Barth. Soy profesor suplente. Para sus alumnos es un misterio. ¿No se cansa de tener que mudarse constantemente? Así es mi trabajo, Tania. ¿Nunca se preguntó cómo eran sus profesores en el exterior, en la vida real? Apestas. Entiendo que estés enfadado. Yo también me enfadaba. Otro estudiante salvado. Para sus compañeros es un extraño. ¿Por qué desperdicias tu vida? No sabes nada de mí. ¿Qué te ocurrió? Para su pasado es un prisionero. ¿Por qué me sigues? No lo hago. Entre tú y yo. Tú eres el que parece tener más problemas. Es tarde, vete a casa mañana y clase. Pero cuando la conoció... Esto es un arreglo temporal. Puedes quedarte de momento, pero antes o después tendrás que irte. Se creó una conexión. Eres lo más parecido a una familia que he tenido nunca. No puedo ser tu familia. Te quiero, Henry. Adoro a los profesores. Me encanta lo que hacen. Por lo que luchan. Son ustedes héroes de verdad. La mejor interpretación de Adrián Brody desde el pianista. ¡Cállate! El ganador de un Oscar, Adrián Brody. La ganadora de un Oscar, Marcia Gay Harden. Sé lo importante que es tener un mentor. Alguien que te ayude. Y el nominado al Oscar, James Kahn. Lo peor de este trabajo es que nadie te lo agradece. Pero estoy yo para darte las gracias. Una película del visionario director Tony Kaye. Algunos de nosotros creemos que podemos cambiar las cosas. El profesor. El profesor.